Hola, te damos la bienvenida a tu nueva sede electrónica gov.co territorial. En este tutorial darás un vistazo general a tu sede electrónica territorial. En la parte superior derecha podrás acceder al inicio de sesión mediante el autenticador digital, con el cual puedes acceder a diferentes plataformas y trámites del estado, con un único usuario y contraseña. Para una óptima experiencia de navegación, contarás con un buscador que te ayudará a encontrar un tema o contenido específico. A continuación, encontrarás el menú de navegación. Allí, las secciones más relevantes para los usuarios de tu entidad, como lo son Transparencia y acceso a la información pública, Servicios de atención a la ciudadanía, Participa, Noticias, Normatividad y un menú en barra con más información, Trámites y servicios. Recuerda que cada sección se compone de grupos donde podrás ampliar la información disponible. Luego encontrarás el banner principal donde podrás ubicar texto, imagen y video referente a la información destacada de la entidad. Esta información aparecerá de forma secuencial y podrás configurar la duración de cada imagen en el banner. Anclado en la derecha de la página encontrarás la barra de accesibilidad, la cual consiste en Habilitar el contraste de lectura, aumentar o disminuir el tamaño de la letra y un acceso al portal oficial para la accesibilidad o centro de relevo. Recuerda que ahora los portales territoriales están compuestos por bloques, los cuales te permitirán personalizar tu sede electrónica y hacerla única. Estos pueden variar de acuerdo con el contenido que deseas destacar. Uno de estos bloques es el de noticias.gov.co, donde podrás encontrar las noticias más relevantes del gobierno nacional. En el siguiente bloque encontrarás los accesos directos globales, secciones predefinidas en la sede electrónica. También encontrarás el bloque con los contenidos destacados de la entidad. Luego aparecerán los contenidos más recientes que publiques en tu sede electrónica. Para acceder a la información de interés general de otras entidades públicas, bajo el bloque de noticias verás sus logos. Dando clic en cada uno de ellos, serás dirigido a los portales de cada entidad. En la parte inferior encontrarás el pie de página, donde podrás visualizar la dirección, información de las sedes, horario de atención, correo y números de contacto de la entidad, además del acceso directo a sus redes sociales. También encontrarás la política de seguridad de la información, la sección transparencia, el mapa del sitio y finalmente el acceso a las estadísticas de la sede electrónica. Ya conoces tu sede electrónica gov.co territorial. Esperamos que puedas sacar el mejor provecho de esta herramienta desarrollada para los colombianos. Gracias. 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 Gracias.